¡Hola a todos y a todas! Sed bienvenidos y bienvenidas al canal Yo soy Patricia Kosukas Kukas Y hoy os traigo un vídeo así rapidito En el que vamos a hacer unos marca páginas Con este producto de estampería Se llama Massimold Y es para hacer, es un molde ¿Veis? Es un molde flexible En este caso es de la colección Arctic Antarctic De Cristina Radovan Y utilizaremos, yo ya la tengo abierta La Softplay de estampería Que es una masa ultra ligera Que seca al aire Y se utiliza así Haremos, tarda unos 24 horas en secarse Y pues no sé Voy a hacer este Cogemos un poquito de nuestra masa Y vamos apretando Y rellenando los huecos del molde ¿Veis? Así Yo me he quedado un poco justa Así que la voy a sacar ¿Veis? Y queda el molde definido Voy a coger un poquito más Porque me he quedado un poco justa ¡Veis! 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 como es transparente pues la vemos por aquí hemos quedado perfectamente tal todos los huecos cubiertos perfectamente lo podemos sacar dentro de un rato con cuidadito o dejarlo aquí y sacarlo una vez que esté seco pasadas unas 24 horas una vez hecho esto el resultado es el siguiente estos yo ya los he hecho días antes he dejado que sequen bien es super ligero, no pesa nada y por lo tanto podemos añadirlo a nuestros proyectos de scrapbooking o de Miss Media sin que nos aporte peso al trabajo mirad la bañerita que bonita en fin ya veis y ahora vamos a divertirnos haciendo nuestro marca páginas esto lo vamos a tratar con gesso blanco y luego le voy a aplicar diferentes pinturas para probar a ver como se me da voy a aplicar tinta de estrés así tipo acuarela a ver que pasa voy a aplicar una pintura tipo chalk voy a aplicar esta una pintura que tenía por casa de acrílica de distrés y en fin lo que tengáis por casa para empezar a ver que sale vamos yo no tengo ni idea lo que va a salir le voy a poner como va a ser un marca páginas le voy a poner una borlita de estas y voy a utilizar pues algún papelito venga vamos allá vamos allá vamos allá Gracias. 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 Se me ha ido la mano con el cúter, pero bueno, ahora le pongo una tira, así como rota, y aquí no ha pasado nada. Pues esto así, miradla, como así.... la rompemos un poco así, y... y lo pego así, santas pascuas. En este le pegaremos este así, si bien es cierto que para marcapaginas esto va a apuntar bastante pero bueno, también lo podemos poner a modo decorativo y este va a llevar este y el chiquitín este, como así pegado, pero antes vamos a hacer alguna cosa para que quede más gracioso Música 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 Y voilà, aquí están, mirad que bonitos han quedado Yo creo que han quedado bastante aceptables para haber utilizado pinturas así como he podido y en un ratillo, en una tarde de sabadete, mirad que cosas, esto ya si lo pintáis bien con pintura acrílica y lo trabajáis un poco mejor que yo, os aseguro que os quedan maravillas ya me diréis, ya me diréis que os parecen con el pompón este largo para que cuelgue por fuera y lo veamos bien vamos a probarlo en un libro Mirad que bueno, mirad que guay, mirad que cuelgue así, y rápidamente sabemos que estamos por aquí y yo ya me despido, yo ya me despido, espero que os haya gustado mucho esta propuesta y nada más que besucos cucos para todas y para todos hasta el próximo vídeo Música 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 Música